¿Usted se enfermó esta semana? Sí. ¿Cómo se siente, chiquilla? Muy bien. ¿Pensaste que a lo mejor no te presentarías a cantar, chiquita? Sí. ¿Sí? Bueno, lo importante es que ya estás aquí. Nos vas a interpretar de Thalía. Tú me enseñaste, pero vamos a ver que te enseñaron a ti los maestros. ¿Región noroeste? No me enseñaste. María estuvo enferma casi toda la semana y no estábamos seguros si iba a poder cantar. Sí, tú. No te esfuerces, ¿eh? No te esfuerces. Es que estoy ronca, pero no sé por qué. Nosotros sí que sabíamos por qué, por andar echando relajo con Jesús. Lo importante es que ya está bien y lista para cantar. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Ya no me importa la hora que yo estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Sé que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan y aquí todo es gris. Sé que alrededor tienes miedo y desesperanza. Sé que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti y qué le digo yo a este corazón. Si tú te has sido y todo lo perdí, por dónde empiezo si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti y cómo olvidarte si nunca aprendí. Llama y devuelve de todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Siempre recuerdo mi vida, yo cómo te amo. Sé que mi cuerpo la pasa extrañándote. Que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado.